Bienvenidos al podcast de actualidad del día 14 de agosto del año 2024. Abrimos y cerramos con economía. Abrimos con que ha tocado la lotería en Cataluña, concretamente el gordo, el gordo de cuatro subvenciones, y cerramos criticando el Pacto Verde Europeo, que ya veníamos advirtiendo de que iba a tener nefastas consecuencias para la economía. Nos vamos a extender en política nacional. Con la actualidad de la comunidad catalana, marca la actualidad estos días. Ya sabéis que ha sido investido Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Veíamos el otro día quiénes iba a nombrar. Va a ser absolutamente continuista con respecto al independentismo. Pero tenemos tres noticias precisamente sobre la no detención de Puigdemont. Una de agentes señalando directamente a Marlaska por no haber dado la orden de detención. Otra hablando de los controles. Con lo cual, eso de que no lo pudieron ver llegar es poco creíble. Y la tercera de Illa intentando restituir la credibilidad de los Mossos de Escuadra porque parece ser que volverá trapero. Tenemos que hablar también de Pere Aragonés y de la indemnización que le corresponde como expresidente de la Generalidad. Más todo la escolta, todo lo que conlleva al ser expresidente. Parece ser que en este país es más importante un presidente autonómico que un presidente de la nación. Hablaremos otra vez de Óscar Puente que ha vuelto a cargar contra el Tribunal Supremo. Y hablaremos de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, de la ingeniería fiscal que ha ido haciendo dándose de alta como autónomo para pagar menos impuestos. Y un par de noticias sobre Begoña Gómez. La primera, de cómo iba cargando a las cuentas de la Complutense, lo que le daba la gana. Y la segunda, de la red internacional que ella creó, relacionada con la Agenda 2030. Su marido te obliga como empresario a tener una serie de cuestiones al día para salvar el planeta y todas estas cuestiones. Y para poder hacerlo tienes que contratar a su mujer. Todo queda en familia, una auténtica maravilla. Lo veremos. Pero primero, como decía, abrimos con una noticia de economía que guarda relación con la política de la comunidad catalana. El gobierno otorga el gordo de las subvenciones a cuatro asociaciones catalanas. 150 millones de euros. Recuerdo que tratar a los enfermos de ELA costaría 33 millones. Aquí hablamos de cinco veces esa cantidad. Y todo apunta, lo que uno deduce desde la lógica, es que esto es un pago político, una exigencia para que ella sea investido presidente y que con el dinero de todos, en lugar de premiar o de ayudar a quien lo necesita, pues no. No se hace eso. Aquí en España las cosas van de otra manera. Y los recursos públicos responden al interés personal del señor que tenemos en la Moncloa. La Fundación de la Universidad Abierta de Cataluña, entidad impulsada por la Generalidad, es la mayor beneficiada con 50 millones de euros. Es decir, casi una décima parte de un ministerio de igualdad. Un tercio del total. Bien. Esto en un contexto en el cual nos han subido 70 veces los impuestos, más los que han creado nuevos. Esto en un contexto en el que España lidera la pobreza dentro de Europa. Esto en el cuarto país con más deuda de la Unión Europea, solo por detrás de Grecia, Francia e Italia. Y esto en el país con más parados. Lo normal. Un país con problemas reales, dedicado a hacer este tipo de favores. Como nos comentan, en voz populi el Ejecutivo de Sánchez ha adjudicado más de 155 millones de euros a asociaciones catalanas. Son datos extraídos del listado de grandes beneficiarios de ayudas y subvenciones públicas. España nos roba, pero España nos paga la deuda, España nos va a dar una hacienda propia, España nos regala rodalies después de haberlo pagado con el dinero de todos. Una curiosa manera de robar. La primera de estas asociaciones es la Fundación de la Universidad Abierta de Cataluña, entidad impulsada por la Generalidad. También, según explica la FUOC, su objetivo fundamental es promover la creación y el reconocimiento de la universidad, que dedica una atención preferente a la investigación en el ámbito de las metodologías y técnicas aplicadas a la enseñanza universitaria no presencial. La fundación destaca su nexo con la Generalidad de Cataluña a través de un patronato. Sin embargo, la vamos a pagar con el dinero de todos los españoles y no únicamente con el dinero de la comunidad catalana. ¿Cuánto vale mi casa? La segunda es el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, con 43,9 millones de euros. Y el tercer organismo es el Centro Tecnológico de Cataluña. Llama la atención que el segundo se llame Consejo Valenciano cuando depende de la Generalidad Catalana. El tercero que veíamos es una organización privada dedicada a la investigación que cuenta con 20 laboratorios. Y la cuarta fundación más subvencionada es la Fundación Instituto de Investigación de la Energía de Cataluña. Curioso, ¿no? Que vamos a cerrar con el Pacto Verde Europeo y abrimos con una noticia que además de ser de economía va de energía. Estas tres noticias que veremos ahora se entienden muy bien juntas. Hablamos de dos noticias de Voz Populi y una de The Objective. La primera sería los agentes de frontera se revuelven contra la pasividad de Marlaska. No hubo orden de montar controles para detener a Puigdemont. La segunda podría parecer que desmienta la primera, pero no es el caso. De hecho, nos demuestra que Interior estaba al corriente y que no querían detener a Puigdemont. Puigdemont llegó a España cuando Interior tenía controles activos en la frontera francesa. Esto va en contra de lo que veíamos que había dicho el otro día Oscar Puente de que no había medios. Y la tercera, y ya trata de restituir la credibilidad de los Mossos como paso previo a la llegada de Trapero. Es decir, que estas tres noticias en conjunto hacen una sinergia muy potente porque nos dan a entender lo que yo dije el primer día, que lo vuelvo a repetir. Podrán faltar pruebas, pero lo que no hay es dudas. No había un interés por parte de Marlaska por detener a Puigdemont, que, os recuerdo, como no aplica la amnistía para él porque él cometió un delito de malversación a que el gobierno ha incurrido en dejación de funciones o en complicidad por omisión o la categoría que le quiera dar el jurista de turno. Yo no soy jurista, pero es evidente que ha habido una cooperación desde el Estado por no detener a este hombre, que todo ha sido una teatralización, todo ha sido un gigantesco paripe y que Sánchez decía que iba a traer a Puigdemont para que rindiese cuentas con la justicia y mintió por enésima vez. Esto es grave, juzguen ustedes. Yo considero que es extraordinariamente grave, no por el mero hecho de lo que opinemos del proceso o de la unidad del país, que obviamente es grave, ¿no? Porque España no puede de repente una comunidad decir yo me secesiono en contra de la voluntad de los propios habitantes de la comunidad, en contra de la voluntad de todo el país. Al margen de ello, la igualdad ante la ley queda en entredicho. Si tú eres un ciudadano de a pie, la ley cae sobre ti. Pero lo mismo la separación de poderes. Resulta que aquí los jueces no tienen voz ni voto para detener a este hombre porque el señor presidente del gobierno y su ministro del interior han decidido que a este hombre no se le detiene. Hombre, yo creo que eso pone en peligro el Estado de Derecho y la propia esencia de la democracia. Es de una gravedad impresionante. Y volviendo al tema primero de lo que opinemos de la unidad de España, es que el precedente que tú creas es que si tú haces eso y luego te vas de rositas impune porque Oriol Junqueras cumplió prisión, Puigdemont como cobarde se fue y no ha rendido cuentas con la justicia, pues lo puede volver a hacer porque la primera vez no fue castigado. El precedente que tú has sentado es malísimo y esto es aplicable a la comunidad vasca, a Galicia, a Madrid, a la comunidad que a ti te dé la gana. Con lo cual, es un sinsentido y algo pues que debería haber supuesto la emisión de Sánchez, pero a estas alturas de la película. Pedirle a este señor que dimita, pues yo creo que ya está hasta de más. Ya sabemos que hace lo que le da la gana y aquí el máximo responsable es él porque Puigdemont estaba ya condenado al ostracismo, nadie se acordaba de él y quien le ha dado un balón de oxígeno ha sido Sánchez. Los agentes de frontera se revuelven contra la pasividad de Marlaska. Agentes de Policía Nacional y Guardia Civil no recibieron órdenes de establecer controles el día de retorno de Carlas Puigdemont. Luego veremos que sí que lo sabía pero que no se quisieron operar, con lo cual, Marlaska es el responsable. El Ministerio del Interior dejó en manos de los Mossos el operativo para localizar y detener a Puigdemont. Una decisión que a la postre fue clave y terminó con la detención de tres de sus miembros. Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en Cataluña no recibieron órdenes adicionales, más allá de las normas, los normales de tráfico, hasta que ya se supo que el expresidente había conseguido marcharse el alcance. No hubo orden de controles los días previos. El infructuoso dispositivo de los Mossos para darle caza fue el punto de inicio de la búsqueda. Ahora nos vamos a la noticia de Objective. Puigdemont llegó a España cuando Interior tenía controles activos. Los Mossos no detectaron el paso de... Bueno, no hubo intención. Yo creo que somos personas adultas y que queréis que os hable como a personas adultas. No vamos a andarnos por las ramas. No se le quiso detener. No detectaron el paso de Carlas Puigdemont, pero Policía y Guardia Civil tampoco lo advirtieron pese a que tenían controles activos. Es una de las conclusiones que se extrae el informe que han remitido al Ministerio del Interior. De este modo, Interior descarga la responsabilidad en la Policía Autonómica cuando en realidad es competencia exclusiva en las fronteras de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea, se ha hecho responsabilidad de Fernando Grande Marlaska. Apoyo operativo en el dosier interior relata que los Mossos les informaron del diseño del dispositivo específico, una operación que preveía arrestar al político fugado, algo que nunca ocurrió. Y por su parte, Salvador Illa trata de restituir la credibilidad de los Mossos como paso previo a la llegada de Trapero. El presidente de la Generalidad, Illa, el del megacontrato de 2.500 millones que premió la empresa de bebidas alcohólicas de su amigo y que le ordenó a un funcionario que metiera a la empresa a soluciones de gestión y que dejó todo esto lo estoy diciendo yo porque es importante recalcarlo y que dejó fuera empresas sanitarias que licitaban más barato y que podían haber salvado vidas. Todo esto hay que recordarlo de vez en cuando. Digo, porque parece que no pasó nada y yo recuerdo que nos encerraron de forma ilegal y que murió gente. Entre otras cosas porque cerraron la atención primaria. Enfermos de cáncer, de varias enfermedades que no fueron atendidos. Este señor era ministro de Sanidad. Yo creo que hay que recordarlo. El presidente ha visitado este miércoles la sede central del Cuerpo de los Mossos en lo que es su primer acto oficial público. Illa y la consejera de Interior y Seguridad Pública han saludado a las puertas del complejo de Gara al comisario jefe así como al director general de la policía catalana. La visita a la sede central de los Mossos pretende mostrar su apoyo y reconocimiento todo esto después de que se escapara Puigdemont. Bueno, de que dejaran que se escapara. El presidente Illa se ha comprometido a gobernar con humildad y mano tendida a todo el mundo es decir cuidado con el culpable reacciona al inocente así lo ha expresado en una carta dirigida a la militancia y ya enfatiza el gran honor de ser el nuevo presidente y el monto del salario que luego lo veremos con Pere Aragonés retomando el hilo rojo de los presidentes Maragall y José Montilla. Y ahora para que os terminéis de indignar un poquito más Pere Aragonés cobrará más de 9.000 euros mensuales como expresidente con derecho a chofer escolta y despacho por bien portado muy bien esto es fantabuloso ni siquiera fabuloso es fantabuloso es una auténtica maravilla si vives en el sector privado tu obligación es pagar impuestos eres poco menos que un cajero automático si eres político pues tienes la vida arreglada aunque seas un negligente y arruines la vida de millones de personas. Pocas horas después de que Illa asumiese la presidencia se anunciaba que Pere Aragonés ya ha configurado su oficina como expresidente los nombramientos de Aragonés responden a la normativa actual porque encima tiene derecho a colocar a gente maravilloso el sueldo de Ricoma nombrada por él será de 80.000 euros brutos anuales Sabat y Sarrat ganarán 50.000 mientras que Pere Aragonés se va a levantar 110.000 euros anuales muy bien en el caso de Aragonés pasará a ejercer un cargo público o a trabajar en el ámbito privado y si participase en consejos de administración se le retiraría la retribución con lo cual lo tiene tan sencillo como estar en su casa tranquilamente y cobrar a costa del erario público esto verdaderamente deberíamos de hacer una reflexión sobre el país que tenemos sobre si es normal que tengamos que mantener a tanta gente porque te suelen decir que el problema son las pensiones y que esto es el chocolate del oro yo podría estar de acuerdo en que comparado con otros gastos puede ser poco en porcentaje pero si no nos vamos a los porcentajes si nos vamos a la cantidad real es una auténtica barbaridad y al margen de todo ello por una cuestión de dignidad que no olvidemos somos personas dignas y debemos de ser los primeros en tratarnos a nosotros mismos con dignidad tenemos que exigir que se acabe esta mamandurria porque no es normal que cuando hay tantas personas pasándolo mal tengamos que mantener a todos estos independientemente de que sea un porcentaje ínfimo de los presupuestos generales por dignidad no tienen que cobrar esto tú has hecho un servicio público tú por vocación o por tu motivación o por patriotismo has servido a tu país bien ahora te vas a tu casa y te buscas un empleo en el sector privado no tienes por qué andar a la mamandurria y si eso supone rebajar en 200 euros de impuestos anuales a los españoles pues se rebajan esos 200 euros que mejor estarán en nuestro bolsillo aunque haya partidas mucho más elevadas no tienen por qué cobrar esto y lo digo por pere aragonés y lo digo por rajoy y por zapatero que zapatero de hecho debería estar sentado en un banquillo y por todos los expolíticos que hay que acaban colocados en fundaciones que también se financian con subvenciones y que acaban viviendo la mamandurria no que se busquen un trabajo como todos los demás y si son unos incompetentes problema de ellos y ahora vamos a ver la noticia de óscar puente amenazando otra vez al supremo pero primero mirad esta imagen esta es la imagen viva de tantas cosas iba a decir una de la estupidez iba a decir no, no voy a insultar pero pensad que os trae a la mente esta imagen este señor es ministro de España alguien que nos ha metido en conflictos diplomáticos con Argentina alguien que se dedica a insultar a la oposición alguien que le filtra información que solo debería de haber visto el juez y la fiscalía a su propia hermana que está colocada como número 3 del ministerio de Bolaños alguien que se va en yates pagados por empresarios a los cuales él licitaba cuando era el alcalde de Valladolid y una larga lista alguien que se gasta el dinero de los españoles en ver si se le insulta este señor mirad la imagen que da la imagen que tiene porque es que yo creo que a veces verdaderamente la gente refleja lo que es por dentro este señor lo refleja a la perfección en la calle Pedro Sánchez que está ahí para insultar y por qué le hablo de esta manera le hablo de esta manera porque un político no puede decirle a un juez poder ajeno poder judicial como tiene que trabajar y menos cuando es para servir al interés personal de Pedro Sánchez porque Jusdemont lo que hizo fue malversar dentro de las competencias de la generalidad no está declarar la independencia y si él entendemos que por capricho personal toma dinero la generalidad para hacer un referéndum ilegal y para declarar la independencia ha malversado y por lo tanto no se le puede amnistiar no cabe la amnistía para Puigdemont pero como a Sánchez le hace falta el apoyo de Puigdemont tenemos a este señor al lacayo fiel de Pedro Sánchez cargando contra el Supremo y los jueces del Supremo lo que están haciendo es su trabajo cosa que Oscar Puente no hace mirad cómo están los trenes y los problemas que hay Puente carga otra vez contra el Supremo y habla de interpretaciones difíciles de entender sobre Puigdemont esto yo creo que el respeto se gana estamos obligados a tolerar a todo el mundo más no a respetar lo que no es respetable y desde luego lo que hace este señor no es respetable no es respetable es una falta de respeto a todos los españoles que este señor se dedique a amedrentar y amenazar a los jueces el ministro de transportes que es mentira porque lo que menos se ocupa es de los transportes el que ha colocado ahí a Serrano a gestionar mil millones de euros para las autopistas ha vuelto este miércoles a criticar la negativa al Tribunal Supremo de no amnistiar al expresidente catalán Carles Puigdemont en una entrevista en televisión el dirigente se ha referido a las declaraciones en las que acusaba al Tribunal Supremo de extralimitarse por no aplicar la ley de amnistía es decir que hacer su trabajo es extralimitarse que se meta el ejecutivo en el judicial eso no es extralimitarse que va eso es gobernar para todos y defender la democracia por supuesto que sí no hay un enriquecimiento dice además ha incidido en que el alto tribunal ha considerado que hay un enriquecimiento en los delitos de malversación y según él no lo hay vamos a ver si entendemos que así hay que hacerlo porque no es competencia en la generalidad que el referéndum y la declaración de independencia es un capricho de Puigdemont y no lo ha hecho con su dinero sino que lo ha hecho con las cuentas de la generalidad por supuesto que sí que está malversando yo creo que es una lectura muy clara si hasta yo que no soy jurista lo entiendo de esta manera cuando lo han explicado los juristas que es lo que hay que hacer cuando no entiendes de algo acudir a las fuentes de los que sí que entienden pues con más razón este señor que era abogado os recuerdo que Oscar Puente ha sido abogado debería entenderlo ¿no? un abogado no lo entiende yo sí ¿cómo es esto? yo creo que es muy fácil de entender otra cosa es que no le interese entenderlo y que esté manipulando y mintiendo la ciudadanía porque le interesa para el interés de Sánchez el ministro también ha subrayado que no hace descalificaciones del supremo no que va solo lo desautoriza pero no lo descalifica y ha apostillado que aplicarla en sus términos no hace interpretaciones que son muy difíciles de entender no no es complicado de entender la amnistía que habéis redactado no aplica la malversación os demor malversó ya está el que quiere interpretar su propia ley porque es de ellos es en todo caso Oscar Puente vamos a hablar ahora de Begoña y de David Sánchez empezando por el hermano del presidente que pasó a trabajar como autónomo para la diputación de Badajoz en 2023 esto es parte de la ingeniería fiscal que va haciendo este señor y vuelvo a recalcar el tema de la igualdad ante la ley ¿me puede alguien explicar cómo es posible que a una persona le cree en un cargo haz o porque no existía el proyecto pero joven a pesar de que ocasiona pérdidas de cerca de 130.000 euros y que se vaya a Tailandia pidiendo previamente una baja por paternidad y se va a Tailandia pero allí sí que tributa sí que trabaja pero no solo eso es que además luego está en Madrid porque con una donación de su padre compra un piso pero luego está en Portugal a pesar de que él no puede teletrabajar porque su contrato dice que tiene que ser presencial y ahora nos enteramos de que también estuvo facturando como autónomo pero y es aquí donde enlazo con el tema del igualdad ante la ley detalle importante no salta ningún resorte en Hacienda me llama la atención porque al igual que este señor que ha sido autónomo supuestamente entiendo que falso autónomo si su pagador único era la diputación de Badajoz entendemos que falso autónomo que es el argumento que esgrimieron desde el gobierno de España para cargarse a los freelancer que solo tenían un pagador no le abre ninguna paralela ni ninguna investigación la mayor parte de los autónomos a la mínima que nos equivocamos no digo que tengamos una intención siquiera hacer ingeniería fiscal que nos equivocamos nos abren una paralela es más siempre se encargarán de buscar la manera de exprimirte hasta el último euro y vas a tener que pagar un impuesto de solidaridad intergeneracional en enero después de las navidades después de haber hecho los regalos de reyes cuando estás en una situación un poco delicada paga eso pero además vas a tener que pagar una cuota autónomos mensual que se ve incrementando progresivamente hasta el año 2031 y que también depende de tus ingresos de tal manera que da igual cuánto llegues a facturar porque te lo van a quitar por el otro lado y además tienes que hacer la declaración de la renta que como se hayan equivocado en algún lado igual te va a tocar soltar ahí una cantidad que no te puedes permitir y lo tienes que fragmentar o lo tienes que aplazar y por si fuese poco tienes que pagar trimestrales es decir los autónomos somos los esclavos modernos el sostén de pagar la fiesta del gasto público de Sánchez del hermano este señor y ahora nos enteramos de que estuvo facturando como autónomo después de lo de Tailandia y después de lo de Portugal pero no salta ningún mecanismo en hacienda no tendrá nada que ver con que el jefe de Marisú Montero es el hermano de este señor no no seamos mal pensados la diputación de Badajoz varió el estatus laboral de David Sánchez en 2023 lo normal que el empleador te haga el contrato en todos los trabajos es así a la carta como te interese más un informe elaborado por la agencia tributaria advierte la situación laboral del hermano del presidente cuando habría comenzado a prestar servicios al ente supranacional como autónomo entiendo yo que con un único pagador que es la parte más divertida revela que los años anteriores el músico ingresó diferentes cantidades por su trabajo personal pero desde ese ejercicio también obtuvo beneficios recuerdo un señor que amplió su patrimonio de 200.000 euros acerca de 2 millones y que tiene propiedades y todo bueno lo normal quien no tiene 2 millones de euros en el banco el cambio de una relación laboral a una profesional coincide con otras dos decisiones controvertidas a favor de David Sánchez la diputación de Badajoz se eliminó en octubre de 2022 de cara al siguiente ejercicio el régimen de incompatibilidades que vinculaba en exclusiva al hermano del presidente con el ente y mantuvo un sueldo de 53.890 euros por cierto solo fueron incrementando progresivamente hasta los 55.000 también lo normal que cada poco tiempo te suban el sueldo y la otra modificación tiene que ver con un cambio de puesto de trabajo desempeñaba funciones como coordinador y luego apareció como jefe de la oficina de artes escénicas en la relación de puestos de trabajo recuerdo que todo esto fue creado a ZOC para él y coincidiendo además con que Sánchez llegara a la secretaría del PSOE también casualidades en el tiempo incompatibilidad pues solo un tercio de la cantidad 158.592 procede el trabajo personal lo demás de que es un gran inversor y coincide que le da por meter dinero en acciones del BBVA y luego sube su valor también pues casualidades y además como es conocido artísticamente ingresó 42.000 en 2022 y disfrutó de un permiso de paternidad de 16 semanas y solo 7.986 euros al año siguiente y en ese ejercicio declaró otros 34.000 por actividades profesionales que habrían sido facturadas como autónomo y alertan que la suma de ambos conceptos coincide con las retribuciones obtenidas en los años anteriores ¿qué quiere decir esto? que hizo ingeniería fiscal para facturar una parte como los ingresos por parte de la diputación mientras que la otra parte entenderíamos en función a esta noticia de Objectif que la facturó como autónomo y al hacerlo de esta manera pues entendemos que le retendrían menos dinero la agencia tributaria no incluye en el informe de donde procede la cantidad atribuida pues bueno podría ser en B o vaya usted a saber porque como todo esto es tan opaco porque es hermano de quien es y en España lo importante es tener padrinos en este caso hermanos pues si lo tenéis y luego pues lo de la residencia en otro país que no lo vamos a comentar porque ya lo hemos tratado en otros podcasts y toca hablar de Begoña Gómez que si el hermano tal pues la mujer ni hablemos Begoña cargó a la Complutense 128.714 euros en comidas viajes publicidad y la plataforma de la cátedra que come esta mujer el otro día veíamos que había dos facturas de un restaurante japonés y una de un restaurante de degustación es decir que mientras otros cuando tenemos que comer fuera por un asunto de negocios o lo que sea te toca viajar y comes fuera nos pedimos su menú del día si estamos muy espléndidos se me de menú del día igual un par de cositas de la carta y nos gastamos 30 40 euros en el mejor de los casos generalmente un menú de 12 euritos pues aquí la mujer se gastó más de 100 euros en un menú degustación que es lo normal ¿verdad? es lo normal claro sí como pagan los españoles como pagamos los tontos por ejercicios en 2021 se consignaron gastos por 19.000 en 2022 6.000 pero en 2023 disparó el importe a 102.000 euros ya digo porque aquí hay hay que comer cosas para el paladar de una primera dama aunque sea una figura que no existe en España apropiación indebida en el informe 2023 recoge tres facturas remitidas recientemente al juez y se entiende que sería apropiación indebida una una factura de 24.000 para la empresa Mickey & Science Group otra de 18.000 para un servicio de consultoría y tenemos otra de 60.000 para la asistencia a asesoría técnica y tecnológica publicidad y mascarillas entre otros gastos consignados abundan los referidos a distintas actividades de promoción de la cátedra por ejemplo a cargo de distintos servicios para un encuentro en el círculo Bellas Artes la emisión en YouTube y la retransmisión en stream Gómez cargó a la Complutense varios billetes de tren y alojamiento y en 2023 un contrato irregular adjudicado a Mickey & Science el pacto mundial aliado de Begoña Gómez firmó en 2022 con el gobierno para evaluar ODS en empresas españolas es decir Sánchez te pone la traba y Begoña te da la solución el acuerdo se anunció en junio de 2022 el pacto mundial de Naciones Unidas ICEX y la fundación ICO crean un programa pionero para hacer más sostenible la cadena de suministro de las empresas españolas todo ello con los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 es decir trabas que te pone Sánchez el objetivo del acuerdo sería pues que ambos organismos estarían integrados en el gobierno de Sánchez es decir la traba es de Sánchez pero resulta que luego tú podías contratar los servicios de Begoña para tener un sello de garantía de que tú cumples con el pacto verde y por lo tanto que tengas más facilidades de cara a licitar y cerramos economía el pacto verde europeo condena al campo español cae la exportación de cítricos un 16% y aumenta la importación un 57% es decir esto beneficia a países como Egipto o Marruecos las cifras nacionales han enfrentado una segunda mitad de campaña marcada por una caída de ventas y la producción según el informe anual de comercio exterior las exportaciones de cítricos han disminuido un 16% pero las importaciones aumentan un 57% las importaciones han pasado de 225.000 toneladas a 355.000 toneladas es decir que el pacto verde europeo arruina al campo español y beneficia al campo marroquí con esta noticia vamos por cerrado el podcast de hoy día 14 de agosto y muchísimas gracias a todos por verme